Vamos a hablar un poco en lo que es el detrimento de eso. Bienvenido Luciano, bienvenido Alberto, Ceci, don Senor Venegas, muchísimas gracias por estar presente, Santiago, Marcelo y otros que están tratando de ingresar todavía. Podemos unos minutos e iniciamos. Bien. Gracias. 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 Bueno, por respeto a los que digamos son más puntuales, vamos a ir empezando un poco, para los que no lo conocen, el señor Fernando Solanete, licenciado en física, dedicado a la industria del petróleo y del gas, ex alumno de SEADE, por parte de la eminencia, con el debido respeto al señor Venegas Lynch, también fundador de la UPAO en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, esto es más o menos así, si no mal recuerdo. Nuevamente, de ya, muchísimas gracias a todos por estar presentes. De nuevo el señor Fernando Solanete, muchas gracias, es todo suyo. Bueno, gracias Julián por tu introducción. Primero que todo quería decir que no pienso hacer una clase magistral de estas que a veces se ven, se graban y luego, pero creo que el tema es un tema muy delicado y que da para armar un hilo que nos deje después discutir, ¿no es cierto? Yo por eso voy a hacer una presentación que si ando bien en los tiempos debería durar menos de 30 minutos para después dejar un tiempo similar para que debatamos o para, ¿no es cierto?, preguntas y que cada uno opine porque es un tema que es interesante ver la diversidad de puntos de vista, ¿no es cierto? Decías recién Julián que el mercado laboral es como una mala palabra o es como una, ¿cómo se llama? ¿Quién está de alfitrión, yo? Bueno, decía que es como una mala palabra y que es un tema muy difícil. Todos quieren meter mano, todos los políticos, hay un montón de conceptos que se cruzan, como que están la parte teórica, académica, de cómo funciona un mercado con lo que a uno le gustaría y cuando no, los resultados no son los que son, aparecen las leyes, las regulaciones, cosas que quieren torcer, sin pensar normalmente en los efectos que esas medidas traen, ¿no es cierto? Así que yo voy a compartir la pantalla para hacer una pequeña presentación. La anfitrión inhabilitó, me tenés que habilitar a compartir pantalla, Julián, me parece. A ver. Ahí deberías poder. Bueno. Ah, perfecto. Entonces vamos a compartir esto. Después no sé si lo que quiero mostrar que no está en esta presentación, algún video o alguna imagen puede ser un poco difícil. Sí. Perfecto, bueno. Entonces vamos a ver. La primera introducción que me gustaría a uno de qué dependen estos salarios, ¿no es cierto? Cuando vemos que hay, digamos, diferentes salarios en distintos lugares, a veces en distintas industrias, lo que se yo, y de qué dependen, ¿no es cierto? Y puede estar muy generalizado algunos conceptos en la gente, consciente o inconscientemente, pero la pregunta es, ¿depende de los sindicatos, no es cierto? O de los empresarios, de los políticos, ¿no? Vamos a ver una cosa antes de seguir. A ver si esto se ve, ¿no es cierto? Este mapa. Bueno, ¿se ve este mapa, Julián? Quiero que me confirme, pues. Bien. Entonces, este es un mapa que elaboró la OCDE en 2019 y que muestra en verde de los países de mayor nivel de salarios y en rojo los menores y en el medio de otros colores, ¿no es cierto? Entonces uno puede ver Estados Unidos con un salario anual del orden de 65.000. Puede ver también... Disculpa que te interrumpa, Fernando, hay algunos que me dicen que no están pudiendo ver el mapa. Bueno, a ver, algunos no pueden ver el mapa o... a ver si... no sé cómo... bueno, en este mapa yo no sé cómo hacer, si no se puede ver, por ahí descomparte y comparto de vuelta. ¿Querés proseguir con la presentación? Bueno, si no, seguimos con la presentación. Lo importante que quiero que vean en este mapa, yo se los cuento, si no, Estados Unidos tiene salarios medios del orden de 65.000 al año, ¿no es cierto? Australia de 54.000, Noruega de 82.000, ¿no es cierto? Y los países más pobres, África, por ejemplo, si vamos a... esta es la República del Congo, 520 dólares anuales, ¿no? El Char, 700. Vamos a la Argentina. Bueno, esto es 2019. Con las devaluaciones, Argentina ahora está por... está tocando los 8.000 dólares anuales, ¿no es cierto? O sea que mucha disparidad en los países si uno dice, ¿qué es lo que está...? Vuelvo a ver si lo... puedo volver a la presentación ahora. ¿Qué es lo que determina esa variación de salarios, no es cierto? Entonces, depende de los sindicatos. Es que los sindicatos en Estados Unidos son mucho más eficaces que los sindicatos del Chad o de Argentina y logran mejores salarios. Cualquiera diría que es un sarcasmo decir esto, ¿no? Seguramente no es así. El que conoce la realidad de Estados Unidos, por ahí vieron el irlandés con Jimmy Hoffa, pero la verdad es que en Estados Unidos el sindicalismo tiene muy poquita gravitación. O depende de los empresarios, que son más buenos los empresarios en Australia, ¿no es cierto? Que los empresarios argentinos o de Afganistán, ¿no es cierto? No, evidentemente no es así. No es la bondad de los empresarios lo que va a determinar. Sin embargo, todos estos conceptos entran en los discursos muchas veces. La gente está pensando que el sindicalismo defiende la situación de los trabajadores, que es muy importante. O muchas veces criticamos o pensamos que el Estado se tiene que meter para controlar a los empresarios que son por naturaleza mezquinos y que no quieren pagar buenos salarios, ¿no es cierto? Por último, digo, depende de los políticos que son mucho mejores en Noruega o en Islandia, ¿no es cierto? Que en África, en esos países africanos, ¿no? Por ahí sí son mejores, pero no creo que sea por eso que estemos teniendo muchos mejores salarios en esos países. Lo primero que hay que entender, y acá voy a entrar en una parte que es un poco académica, después vamos a volver a algo un poquito más político, pero la parte académica que hay que entender es, si vamos a tocar, si vamos a regular, si vamos a pedir leyes o a querer mirar este mercado, tenemos que entender cómo funciona. El salario es el precio de la mano de obra, por eso es un mercado laboral, ¿no es cierto? La demanda, tiene una demanda y tiene una oferta, la demanda está representada por los empleadores y la oferta por los empleados, pero irá a ser los trabajadores. Yo soy un empleado, yo soy un asalariado, así que esto lo conozco bien. Y decimos, bueno, la demanda tiene como una elasticidad, por un lado es cierto, disminuye con el aumento del costo laboral y viceversa. Esto es importante saberlo, si uno aumenta el costo laboral, la demanda va a ser afectada, ¿no es cierto? Y la oferta, la oferta es un poquito particular, porque normalmente la oferta es un poquito rígida de mano de obra laboral, porque todos los que estamos en edad activa queremos trabajar. La verdad es que si tenemos acceso a un salario más alto, mucho mejor, pero si no, vamos a ir a trabajar igual y nos conformaremos con el salario que podamos llegar a conseguir. Por eso es un poquito a corto plazo, es invariable la cantidad, la oferta de empleo, de empleados. Pero a mediano plazo puede variar un poco con el tema de la migración, porque todos sabemos que es atractivo para los mexicanos pasarse a Estados Unidos, por algo, ¿no es cierto? Allá consiguen mejores oportunidades. Y esto que pongo acá abajo, si aumenta la demanda de empleo, se presiona al aumento de salarios. Así funciona un mercado, como cualquiera. Si aumenta la demanda de vino, va a aumentar el precio del vino. Normalmente tiende, o presiona para que aumente, ¿no? Más allá de que por ahí puede variar la oferta. Pero aquí, como la oferta es medio rígida, cuando aumenta la demanda, aumenta el salario. Principios medios básicos, pero que van a ver cómo en muchos casos se olvidan, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El ejemplo que me gusta poner siempre es este pastor. Mira, esto es una foto real, ¿no? El oficio del pastor, vamos a suponer que tiene, puede cuidar una cantidad de ovejas, no muchas más, porque se le escapan y se empieza a perder, empieza a hacer pérdida. Unas 80 ovejas van a producir para la venta unos 60 corderos, esto lo he verificado. Cada cordero se vende más o menos en 25 dólares. Esto es un mercado más o menos común en Argentina. Digo 60, porque las ovejas tienen mucha aparición, pero hay que reponerlas porque no tienen una vida muy larga. Entonces, todos los años hay que reponer como un 20%. Así que te quedás con hembras para seguir manteniendo la majada. Y luego también tienes el negocio de la lana. Entre estos dos negocios, ya ven que en el año se pueden producir unos, como se llama, 1.500 dólares por los corderos. Y la lana, con esos precios, unos 1.200, total 2.700 más o menos los puede producir. Pero a su vez, claro, el que compró las ovejas y contrató al pastor, que es el inversor del negocio este, tiene un costo de capital que va a tener que pagar de alguna manera, o por la tasa de interés, o por el costo de oportunidad. Y supongamos, por poner un número que eso es 1.800 dólares en el año, esto que ahí puse. Por lo tanto, le queda de excedente, de ganancia bruta, o sea, el neto que queda, pero que es ganancia bruta, antes de cualquier impuesto, antes de todo, 900 dólares al año. Supongamos que todo esto se lo podría llegar a llevar el pastor. El pastor produce eso al inversor. No produce más que 900. Por lo tanto, el pastor no puede pretender ganar más que 900. Porque en el momento que le diga al inversor, mire, yo quiero ganar 1.500 dólares. El inversor dirá, mira, yo no tengo para pagarte 1.500 dólares, el negocio no cierra pagándote 1.500 dólares. No cierra con 1.000, cierra con 900, pero menos, más que eso no te puedo pagar. O sea, estamos viendo que el pastor produce esos 900. Y si la productividad del pastor es 900, no puede pretender más. Porque si le produce al inversor menos que lo que pretende, simplemente el inversor no se lo va a pagar lo que pretende. Entonces, el salario del pastor tiene un techo, esto es muy importante. Más que lo que produce, no se le puede pagar porque no existe negocio. Pero también, acá hay otro punto de vista, que es el inversor, también tiene una limitación. Él no puede pretender pagar a un asalariado menos de lo que paga el mercado. Él está metido en un mercado. Y el pastor dice, bueno, usted me quiere pagar 900, pero yo en el mercado consigo trabajar por 2.000. Así que, métase, bueno, llévese su negocio y yo conmigo no cuente. Entonces, el inversor siempre va a tener un piso, menos del cual no puede pagar.